Esta es mi triste historia Fue tan bello y sutil el hechizo, no lo pude resistir Terrible y sublime a la vez, no me pude defender Como una serpiente al acecho, falsímetro pasó Su veneno corriendo en mis venas me paralizó Un beso en la boca acabó con el fuego Un beso en la boca se dio la derrota Un beso en el alma llamó a la locura Un beso en la frente llamó a la tristeza Ella se fue Ella se fue Fue tan bello y sutil el hechizo, no lo pude resistir Terrible y sublime a la vez, no me pude defender Como una serpiente al acecho, casi me atrofizó Su veneno corriendo en mis venas me paralizó Un beso en la boca acabó con el fuego Un beso en la boca se dio la derrota Un beso en el alma llamó a la locura Un beso en el alma llamó a la tristeza Ella se fue Ella se fue Ella se fue Y todo un beso en la frente Ella se fue Que más fácil despedida Ella se fue Que confundó entre la gente Ella se fue A ver si cierro de herida Ella se fue ¿En dónde está? Ella se fue ¿Quién está allá? Ella se fue Que mi vida está perdida Ella se fue Oye Díganle que la ando buscando Voy llorando su partida Ella se fue 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 Lloró Lloró Ella se fue Y a la vez a Dios le imploro Ella se fue Para que vuelva mi vida Ella se fue Que su cuerpo yo lo añoro Ella se fue En vez de cálidas noches Ella se fue Se han tornado frías Ella se fue Ella se fue Ella se fue